Y yo probé un super video, como ustedes saben tengo la mejor cuenta de la región de Estados Unidos, TOC Global número 1, pero si es verdad que todavía me da tristeza haber perdido mi cuenta de influencer que la tuve toda mi vida, así que si ustedes saben como puedo recuperar mi cuenta, déjenmelo en los comentarios o a quien pedirle ayuda porque estaría bien tener dos cuentas chetadas, pero mientras tanto la verdad es que esta cuenta de Sakura está super chetadísima, estoy super feliz. El video de hoy es super épico porque mientras estaba intentando sumar puntos para mantener mi TOC Global número 1, me encontré en partida a unos TOC Globales que quisieron humillarme, pero todo terminó como nadie se lo esperaba. Así que te invito a que te veas el video completo para que veas como pasaron todas estas cosas, te recuerdo que dejes tu like, suscríbete, activa la campanita que eso a mi me ayuda demasiado, los amo con todo mi corazón y disfruta del video. Me encontraba en partida intentando mantener el TOC Global número 1 que me llena de muchísimo orgullo la verdad, pero obviamente que tenía que caer al bordo del mapa porque perder cayendo sería perder más de 150 puntos y así me ganaría en mi TOC Global número 1. Aquí encontré a gente... ¿Qué estaba pasando aquí? Pero no entendía qué estaba pasando, vamos a rucharle a esta gente y vamos a matarlo descuidado porque iban a ser mis primeros kills de la partida. Y esta muchacha como que quería levantarlo ahí enfrente de mí y se llevó un cabecero, ustedes saben que él la hacía bien insano, le hizo unos emotes pero hey, de amistad, totalmente amistoso pero yo no sé qué pasó porque ustedes van a ver lo que sucede después. El caso es de que yo continúo en la partida, o sea, haciendo mis kills como siempre, remato y ya ustedes saben, estaba jugando en 1 vs 2 porque ustedes saben que a mí me encanta jugar, así salen mejores clips y todo eso y bueno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El caso es de que aquí me encontraba más gente y era puro rojo que él la se anda pegando, se me estaba trabando el juego bastante así que no sé por qué se me trababa y bueno, el caso es de que la partida estaba a punto de culminar porque ya quedaba poca gente, todos estaban campeando y bueno, entonces yo también tenía que dar lo mejor de mí para llevarme la partida. El caso es de que yo sabía que aquí ya iba a sumar buenos puntos y me sigo bajando a gente puro rojo, yo no entiendo hacia cómo están insano en clasificatoria, pero de repente, no, mentira, mentira. Pero, ey, van a ver, ey, yo soy una bestia, ese kill como que me la robaron, yo no sé qué pasó, pero aquí me llevo a otro y este sí lo aseguro porque muchachos a mí mismo. Y lamentablemente que, no sé, miren qué pasó aquí, aquí fallé, pero miren, menos 500 y no murió. ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo por qué no murió, pero, ajá, lamentablemente por eso me matan, porque, miren, le volví a pegar cabecero y... pero me acaba de agachar y lamentablemente aquí acabó mi partida y ya ustedes van a ver lo que va a pasar a continuación. Maldito voto, solo si puedes. ¿Pero qué ha pasado? Qué asco. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Qué? ¿Qué pasó? Solo si puedo. Eres un maldito malo de mierda. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, a ver si estaba lootando. Estaba lootando. ¿No te amote para qué? ¿No te amote para qué? Ay, pero ¿y por qué se ponen a hacer esas cosas ahí? Están locos. Pero qué fácil que estuvo, la verdad. Ey, un poquito de respeto. Un poquito de respeto que soy Top Global 1, ¿ok? Ay, ay, eso de qué te sirve. Eres un malo igual. Pero ¿y quién los mató? Los mató este malo. ¿Y cómo que la cuenta no es mía? ¿De quién es? Es mía, papá bello. Soy Top Global 1. Duelala a quien la duela. Amor, dale PvP. A ver si tanto nivel tiene. A ver si tanto habla. A ver si tanto habla. ¿Cómo? ¿Pvp? No, pero te está defendiendo. Tú duda es la que te está defendiendo. Tú no dices nada. Anda. Pero dile algo. Dile algo, por favor. Es que no es mala. Ay, se está dejando defender de la niña. Es que le dio miedo el pvp. Eso es normal. Él sabe con quién se mete. Ay, ¿qué le va a dar miedo? ¿Qué le va a dar miedo, amor? Dile, dile, dile. Que le pones alas. Es tuya, te digo. Esa cuenta no es tuya. Ay, pero qué envidia. Y ahora. ¿Ajá, vamos a jugar el pvp, sí o no? Dale, dale. Sí, de una. Sin miedo. Créala. Créala, créala. Humillado vas a quedar, ¿eh? Humillado vas a quedar. Hey, recuerda. Yo soy el top uno. Así que un poquito más de respeto. Créala. Él te va a ganar y yo lo sé. Ah, bueno. Entonces vamos a ver. Que el pvp hable por sí solo. Ya estábamos aquí en la partida. Y me puse bien insano. Me puse las habilidades. Porque en el pvp anterior. La verdad que no me había puesto las habilidades. Así que llego bien insano. Pero un poco frío ahí. Dando amarillito rico. Me doy cuenta de que me había sacado. Pues la smg esta. Y pues me di cuenta de que iba a estar complicado. Luego, luego me di cuenta de que tenía. O sea, tenía muchísimos puntos. Como les mostré. Pero además. Era top global número 11 o número 10. No sé. Ustedes confirmenme eso ahí. Pero. Imagínense con el que me está dando pvp. Y yo en ese momento no lo sabía seguro. O sea. Yo vi que tenía como 40 mil puntos. Pero pues no sé. Como que no hice las cuentas. Simplemente como que no le presté atención a eso. El caso es de que ya aquí me empezó ganando. Y estaba un poco preocupado. Pero yo dije. Bueno. Ya agarré la media. Así que vamos a matarlo. Tenía el aspecto de este evolutivo. Pero obviamente en esta sala no tiene atributos. Y bueno. Él había sacado la dos tiros. Y había que tener mucho cuidado. Porque donde me agarra. Me tampa la cara. Que va a ser uno solo. Y yo estaba fallando. Porque como les digo. Ajá. Ustedes saben que la humildad del Asia siempre empieza a frío. Y bueno. Ahí. Pues amarillito rico. Y eso no sirvió para nada. Ese man se estaba emocionando. Y yo dije. Cuidado Asia. Porque si te ganas. Ya tú vas a ver. Pero no. 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 Le pegaba nada. Ni amarillo ni rojo. O sea. De verdad. Que manco. Pero bueno. Ustedes saben que el Asia no se rinde nunca. Y aquí se viene el menos 500. Confíen en mí. Porque el hallatazo conmigo es fuerte. Y aquí yo tenía unas ganas de curarme. Porque la verdad que. Ajá. Ya está muy bajito de vida. Y este man. Pero muchachos. Ese menos 500. Le quite como menos 5000 de vida. Así que vete bañado. Que el Asia ya está calentando. Y yo de verdad que estaba ya súper decidido. Este man lo voy a dejar 7 de 2. Porque bueno. Te dejes esa ronda. Para que te sientas feliz. Pero el resto nada que nada. Obviamente. Él era top global. También. Entonces había que tener cuidado. Le metí menos 500. Amarillito rico. Y no se murió. Y otro menos 500. Por si acá. Pero es que el Asia ya volvió. Estamos activos. Y es que como fue. Vente bañado. Le tiro la banderita. Para que se enoje. Y me juegue lo mejor que pueda. Y aquí andábamos mongoleando los dos. La verdad. Él como les digo. Me pegaba. Él sí me iba desgastando el chaleco. Y el casco. Y bueno. Yo ahí. Boom. Se vino bañado. Y yo si no voy. Yo nada más te pego un solo. Y para tu casa. Mi niño. Porque es que vengase bañado. Aquí. Bueno. La verdad es que. Los dos fallamos mucho. Y como les digo. Mírenme el casco. O sea. Él me desgastaba el chaleco muchísimo. Y yo no le había quitado casi nada. Creo. Creo que le había pegado unos rojitos nada más. Y nada. O sea. Ya me quería curar. Pero ya era tarde. Y me pegó menos 500 ahí. Que yo dije. Bueno. Estaína se está complicando. De todas madres. Este man juega. Y. Ajá. Vente bañado bro. Y vamos empate. Así que tampoco es que vayamos perdiendo. Yo tenía simplemente que asegurar esta ronda. Pero es que él empezó a moverse. Y a sacar SMG en esta ronda. Que yo me preocupé. O sea. De por sí que él ya tenía la dos tiros. Y ahora sacó SMG. Yo me preocupé un poco. Y empecé. Y sí. Me puse nervioso. Tengo que aceptar. Porque quería ganar para el video. Pero. Pero bueno. Amarillito rico. Que eso. Mire. Que ahí era un menos 500. Pero es que me tenía. La verdad que me tenía presionado. Y tengo que decir. Que la jugada que me hizo aquí. Fue muy buena. Porque me dispara con SMG. Y yo confiado. Que no iba a usar la escopeta. Y me metí un solo menos 500. Con la dos tiros. Que quedé para dormir. Y se llevó la ventaja. En la ronda. Que yo dije. No, no, no. Espérate un momento bro. Y le pegué ahí un rojito. Y yo empecé ya aquí. Como que ya sabía. Que no me tenía que regalar. Me regalé la verdad. Y boom. Le devolví el agatazo. Puro 99. No sé por qué no se murió. Pero yo sé que está bajito. O sea. Ese man tiene que tener. Uno de vida. Así que corre. Porque no te voy a dejar curar. Y intentaba hacerle la del bolsito. Intentaba buscar lo que él se regalara. Lo que sea. Pero nada. El brother sabía lo que estaba haciendo. Es que por algo será top global. La verdad. Que es muy difícil llegar ahí. Bueno. Ahí se me. No sé. No sé qué quería hacer. Estaba haciéndome la del bolsito también. Y pues yo ahí le pegué bien. Y pa' tu casa. Vamos empate. Ya yo digo. Bueno. Aquí sí me llevo la ventaja. Y esto va a quedar 7-4 a mi favor. Porque ya no te va a regalar nada. Tenía las dos tiros que había recogido. Del cuerpo de él. Pero este man me. Ey. A mí se me quedó en el pecho. Y este man me pegó. Todo capa. Así no se vale. Ey. Yo vengo aquí a jugar. No. Ya esto no me gustó. Porque este man estaba pegando muy duro. Con las dos tiros. Y pues bueno. Yo no quería sacar las dos tiros realmente. Así como para sacarla. Entonces bueno. Ahí le pegué un poquito. Le quité el casco. Y yo creo que en esta ronda. Sí lo tenía bajito. De que le había pegado unos pechazos bien ricos. Pero no se los muestro. Porque son muy exquisitos por ver. Sí, sí. Ahí le pegué bien rico ahí. Y bueno. Entonces vamos a empate. Así que la cosa. Iba a estar o 7-5. O 7-6. Pero esto ya iba a estar de humildad. Y entonces ahí le pegué un poquitico. Los dos estábamos ahí haciendo como cambio de arma. Pero un limitio. Un solo minuto. Sin hallato gente. Yo no entiendo en la hacia. Cómo pega tan duro. Y bueno. Yo me quería llevar esta ronda. Este man estaba como que yo no sé. Le pegué durísimo. Y le pegué más duro. Yo. Ey. Gente. No sé cómo sigue vivo ese man. Pero yo dije. Un momento hacia. Porque si nos regalamos. Y nos pega el hallato. Nos va mal. Entonces yo sabía que estaba uno de vida. Y yo lo aseguré ahí al pechis. Al pechis. Al pechis. Así que espero que dejen su like. Suscríbete. En la campeta. Porque voy a invitar a esta gente. Para ver qué es lo que me van a decir. Y escuchen lo que tienen que decir. A ver qué es lo que. Ajá. ¿Qué pasó? Invita. Invita a tu novio. La verdad. Se le subió el pin. Y pues. Hasta por eso mismo. Colgamos llamada. Entonces. Se le subió el pin. Que me iba a humillar. Que esto. Que lo otro. Y entonces. Sacando excusas. Dale. Sí. Pero. Debes saber que cuando. Pues uno tiene el mal en internet. Pues igual no puede jugar bien. Pero. Pero la verdad. Tú también. Juegas mucho. Con la escopeta. ¿Te gustó? Sí. Eres muy buena. La verdad. Tu novio andaba como que sacando ese MG. De niño rato. Entonces no sé. No sé. Ahí. Yo nada más digo. Yo le jugué puro con los 500. Es que. Es que él me había dicho antes. Que igual pegaba más con esa. Pero la verdad. Igual pues. Tú juegas mucho. Es que pues. Nos habías hecho motes. Y pues. Ya sabes. Que luego uno se enoja. Cuando. Hace cosas. Pero pues. La verdad. ¿Te gustó el pvp? Sí. La verdad. Juegas demasiado. Sí. Ah bueno. Ahí te mando Soli. Por si después quieres jugar. ¡Gracias!